francisco de catorina donde por fin estamos estamos en la tostaduría peregrino y cafetería también sí y con quién estamos de catorina con álvaro de saca que es su cofundador y para qué vinimos aquí ecaterina tan lejos hacer la entrevista vamos a preguntar a álvaro a pedir ser colaborador de nuestro ranking cafetero y que vamos a preguntar primero francisco sus cafeterías favoritas ok sí bueno mis cafeterías preferidas no puedo no partir por casa peregrino es un sueño después de diez años junto a mis socios sebastián y mi otro socio cristian partimos primero con la tostaduría hace cinco años y la cafetería ya tiene unos dos así que hemos visto evolucionar nuestro café a nuestros baristas y que felices obviamente con el resultado que hemos logrado pero bueno dejando el peregrino de lado puedo nombrar muchas otras cafeterías que nos encantan como ubuntu de mis amigos reymundo y nelson un lugar que me acogió que me permitió me me permitió trabajar ahí a aprender fue un aprendiz durante un tiempo en el dos mil quince ahí mi profesor fue cristiano laté o cristiano laté es una persona que voy a nombrar después dentro de y a ver qué más ojere un buen lugar me encanta ojere ahí en calle rancagua creo muy buen café daniel muy buen anfitrión muy buen tostador también café diario tenían dos locales ahora tienen solo uno un rico lugar para tomar café y para comer cositas ricas en ahí en no sé cuál es la calle de las condes pero no recuerdo bien la calle café fix en la poquindo con casi con no recuerdo bien la calle que más mil mil me encanta mil me encanta su estética su onda lo chiquitito que es el café al paso muy bien ubicado me encanta también de el fan muy buen concepto igual muy buen café muy buenos baristas también qué bueno que al parecer volvieron a abrir así que me alegro por eso qué más teníamos ahí en plan café una pequeña cafetería en villarrica yo voy todos los veranos a villarrica y es una de las cafeterías a la cual voy y la conocí este verano y me encantó sus dueños un matrimonio muy encantado qué más metisach metisach es una panadería y cafetería en en vitacura donde estaba donde está el puente perezucubit ex rotonda muy buen muy buena panadería y muy buen café qué más tenemos wake up en punta arenas wake up un muy buen café yo soy de punta arenas sí yo soy de punta arenas paradójicamente mi la casa de mi abuela es la casa de al lado ya no vive ahí era la casa de mi abuela y en esos paseos recordando mi ciudad llegué a wake up y espectacular muy lindo lugar en mi ciudad natal que otras coffee culture coffee culture como no nombrarlos jake con su cafetería en maipú haciendo patria espectacular siempre me ha encantado uno no va tanto porque a mí por lo menos me queda lejos pero me encanta coffee culture y eso esas son mis cafeterías preferidas de chile de santiago especialmente espero poder conocer muchas más y ojalá que este ranking siempre crezca sumando a más cafeterías y más tostadorías de café especialidad comprometemos con ellos ¿cierto Francisco? sí, estamos comprometidos en hacer que este ranking siga creciendo y más expandiéndose a regiones es nuestra meta ajá